Es el sex symbol de la casa, practica kickboxing y gracias a él se hizo famosa a la sigla NPC. Tiene 22 años y es de salta. Estamos hablando de Marcos, el primo, Ginochio. Bienvenidos a El Gran Hermano, el canal en donde te vas a enterar todo sobre lo que ocurre en el reality más famoso del mundo. Hoy vamos a conocer quién es realmente Marcos Ginochio. Antes, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún dato sobre la casa más famosa del mundo y todos sus participantes. Ahora sí vamos a descubrir la vida de Marcos. Marcos Ginochio es de Salta y tiene 22 años. Estudia abogacía en la Universidad Católica de Salta y tiene dos hermanos, ambos viviendo en el exterior. Su hermano estudia en Estados Unidos y su hermana en Francia. Respecto a eso, el hermanito dijo que hace mucho que no los ve y que los extraña mucho. Él, antes de ingresar a la casa, estaba viviendo con sus padres. Pese a verse como una persona muy tranquila, practica deportes relacionados con las artes marciales como kickboxing, shiushutsu y taekwondo. Entrenando cuatro veces por semana. Y también compite en diferentes ocasiones, como se puede ver en este video. Cuando ingresó a la casa dijo, no me interesa lo que los demás piensen de mí. Yo vivo para mí, no para los demás. Siento que voy a portar mucho en la casa. Soy una persona muy auténtica. Marcos es muy creyente y va todos los domingos a misa con su papá. Creo mucho en Dios y la Virgen de Salta, dijo. También se observa en un video en la casa en el que se persigna de manera disimulada para comer, tal vez porque alguno de los participantes le dijo algo cuando vio esta actitud en Marcos. Al principio, se comentó que el salteño mantuvo una relación con uno de los conductores del programa, Robertito Funes. Según los rumores, y vale aclararlo, son solo rumores, el conductor cada vez que viajaba a Salta con el móvil de C5N, se encontraba con Marcos y se conocen desde hace cuatro años. Por eso, el apodo de Wanda Nara, cuando lo llamó El Principito, en la presentación, dicen que viene influenciado porque así lo llama Robertito desde antes que Marcos ingrese a la casa. Apenas ingresó al reality más famoso del mundo, estaba muy tranquilo, y de hecho se jugaba en redes sociales con que el salteño dormía todo el día. Pero fue uno de los primeros en protagonizar un fuerte cruce. Ocurrió cuando Juan Reverdito, de quien tenemos un video que te dejo acá en las etiquetas, estaba hablando y Marcos se levantó a servirse agua. Estaría bueno que cuando esté hablando vos estés acá prestando atención. Te lo digo de onda, porque yo te voy a escuchar si vos hablas. No me voy a levantar e irme a buscar agua, apuntó Juan. ¿Cuál es el problema? No entiendo. ¿Tanto te cuesta entender que me fui a servir agua? Le contestó el joven. Que tenés que tener más personalidad y ser más educado. Estuviste sentado mientras todos hablaban, empecé a hablar yo, te levantaste y te fuiste. Le marcó Juan con tono serio. ¿No tengo personalidad? Personalidad no tenés vos, que hablas mal de todos y no lo decís en la cara. Le dijo Marcos a Juan. Estás equivocado, yo no hablo mal de nadie, corrigió Juan. Y Marcos siguió fuerte. Tenés 42 años, ya podrías demostrar. Perfecto, el domingo te vas, sentenció Juan. Pero en realidad, quien se fue el domingo de la casa más famosa fue Thomas Holder. Pero cabe destacar que Marcos estuvo nominado para la primera gala de eliminación. Para muchos, Marcos es el sex símbolo de la casa y Julieta la más linda. Por lo que en redes shippean para una posible relación entre estos dos y se los ven muy cercanos. Pero cabe remarcar que Julieta tiene novio, por lo que el primo se muestra muy respetuoso respecto a eso y prefiere mantenerse en la friendzone. El novio de Julieta, Luca Bardelli, pone las manos en el fuego por ella. Entiendo la idealización de la gente porque quieren ver al pibito fachero con la mina linda, como pasa en las series y las películas, pero deberían tener en cuenta a la parte humana. Y agregó, es mi novia y confío en ella. No me cambian nada, porque cuando termine todo, van a cerrar todos la boca. Por suerte tenemos amor sano, lindo, bueno, y es una persona hermosa y nunca haría nada de las cosas nefastas que ustedes en su mente quieren que haga. No sean envidiosos, el amor existe, dijo Luca Bardelli, el novio de Julieta. Hablando de la conversación que mantuvo con su novio antes de ingresar a Gran Hermano, Julieta contó que le sería totalmente fiel a su novio. En una charla, varias de las chicas le decían a Julieta que para ellas Marcos estaba muy enamorado por cómo la miraba y las actitudes que tenía para con ella. Pero Julieta puso un freno y al respecto dijo, somos amigos para mí, yo me llevo bien, qué lástima. ¿Crees que es posible que en algún momento ocurra algo entre Marcos y Julieta? Déjanos en comentarios tu opinión. Pero también Marcos tiene su pasado afuera de la casa, que es según él, aún no cerró. El salteño estaba charlando con Tiago, Maxi y Agustín sobre la posibilidad de tener algo con alguien en la casa. Y el hermanito, bueno, el primo, dijo algo así como que quedaba algo pendiente con su ex, por lo que no encararía a nadie. Hay que bancar, sentenció el salteño. Pero, ¿quién es su ex? Josefina Tanco es una modelo, pro vida y una muy linda chica. Pocas pistas quedan en las redes sobre su relación, pero él todavía guarda un recuerdo de los dos en sus historias destacadas. Son pocas las pistas que hay de lo que alguna vez fue una pareja soñada, pero en el fragor de eliminar fotos, algunas quedan en el camino. Gracias al joven se hizo viral la sigla NPC, pero ¿qué es lo que significa? NPC, por sus siglas en inglés, significa Non-Playable Character o Personaje No Jugador. La misma se utiliza en el mundo de los videojuegos para describir a los jugadores que se mantienen en posición neutral y cuyos comportamientos son previsibles. Así mismo, suele utilizarse como insulto para quienes no tienen pensamientos propios y se los grafica en las redes como un meme de cara gris inexpresiva por la tranquilidad que representa a Marcos. También el salteño tuvo un cruce con Alfa en el que venían discutiendo por las porciones de comida y Alfa le dijo que respete al líder en referencia a Tiago que era el líder de la semana. A lo que Marcos le respondió, ¿y vos qué vas a hacer? Alfa le dijo que lo iba a cagar a trompadas. Bueno, arranquemos, respondió el salteño. De todas formas, más allá de que la discusión en un principio era real, lo de la pelea sonó más a forma de chiste. En una charla con Daniela comentó cuántas veces fue al telo y sorprendió a todos. El primo dijo que nunca había ido a un telo y otra vez aparece Julieta explicándole todo lo que hay en este lugar para que el primo vaya a conocerlo. ¿Una indirecta o solo una recomendación? Este es Marcos el Primo Ginochio. ¿Cuál de estos datos sobre el joven te impactó más? Y esto fue todo por hoy, si el video te gustó, suscríbete a nuestro canal y activá la campanita para que no te pierdas los próximos videos como este. No olvides ponerle like y decirnos sobre qué participante te gustaría que hagamos el próximo video. ¡Nos vemos otro día!